Tribus celtibéricas Tribus celtibéricas poblaron estas tierras del río Arlanza, siendo Covarrubias un castro romanizado y posteriormente una ciudad visigoda, época en la que se levantó su muralla y la más primitiva iglesia de San Cosme y San Damián. Arrasada y abandonada en el siglo VIII, tras la invasión musulmana, hasta pasado el año 1000 no volverá a convertirse en territorio castellano bajo el dominio de los condes de Lara. El conde García Fernández fundó el Infantado de Covarrubias, cuyo centro religioso y cultural será el viejo monasterio restaurado de San Cosme y San Damián. El templo medieval, construido con claustro en estilo románico, fue sustituido a finales de la Edad Media en el siglo XV por el actual edificio gótico y un siglo después se levantó el claustro actual. En el siglo XVI también se reedificó la iglesia de Santo Tomás, con tres naves y cuatro capillas laterales dedicadas a los santos reyes, a San Pedro, Santa Catalina y los santos mártires. Las nuevas construcciones alcanzan también al Palacio de Fernán González, hoy ayuntamiento, y al edificio para el archivo del adelantamiento de Castilla durante el reinado de Felipe II en estilo renacentista. Muchos documentos depositados allí pasaron a Simancas, perdiéndose los demás en la Guerra de la Independencia. En 1916, Federico García Lorca, durante un viaje de estudios de la Universidad de Granada en la que era alumno, visitó Castilla con profesores y compañeros de aula, llegando a Cobarrubias en el carruaje de Postas. Sus impresiones sobre estas ciudades, recogidas en un cuaderno de viaje, fueron editadas en 1918 bajo el título Impresiones y paisajes. Entra la diligencia en la primera calle, atrayendo la mirada de las gentes. Pasa una cruz de estructura bizantina admirable y solitaria y se cruza por bajo de un soberbio arco de triunfo puerta de la ciudad. Es dorado y aristocrático, de un renacimiento maravilloso. Este pueblo tiene rincones magníficos, de añejo carácter. La calle principal, estrecha, oscura, con casas antiguas desvencijadas y panzudas, con escudos hasta en los dinteles más humildes. En el suelo triunfa un empedrado brutal. Hay hombres que andan lentamente, con las caras negruzcas, los hombros estrechos. En un soportal con columnas macizas hay figuras humanas apoyadas en las paredes, angustiadas inconscientemente de aquel ambiente tan abrumador. Más allá, se levanta el chato campanil de la colegiata, cobijando al cuerpo de la iglesia. Tiene la iglesia el eterno ojival de estas tierras, con los trazos fuertes que se besan en un rosetón, con los arcos un poco chatos, con los mismos ventanales de siempre. El párroco declaró que eran las imágenes favorecidas por el pueblo, el cual había depositado en ellas todo su entusiasmo religioso. Una gran pena crepuscular me invadió. Toda la fe de un pueblo estaba depositada en estos muñecos mal hechos, juguetes de un hijo de gigante. Más allá, está el gran retablo de la adoración de los magos. La Virgen, llena de gracia candorosa y de movimiento musical, tiene al niño sobre las rodillas para que reciba la ofrenda piedosa del rey negro, que sostiene un cáliz de oro entre sus manos distinguidas. En el claustro, lleno de hierbas marchitas, el sol habla en tono dorado. Los calados de las arquerías escriben sus formas sobre el suelo calcinado. La gran epidemia de peste que asoló a Europa y España entre 1590 y 1600 afectó enormemente a Castilla que vio reducida su población. Cobarrubias no fue una excepción. Como medida profiláctica para favorecer la ventilación, se derribó la muralla de la villa y la decadencia comercial la afectó durante los siguientes 300 años. Su dramático destino se completó con el incendio que asoló la villa en el siglo XX, amenazando la destrucción de la colegiota, pudiendo salvarse su tesoro artístico gracias a la rápida actuación de los vecinos. En el año 2013, un nuevo incendio también dañó parte del caserío de la villa. Haber llegado a nuestros días un pueblo medieval con caserío de varios siglos, construido con las técnicas más tradicionales y rudimentarias de la arquitectura española, le sirvió a Cobarrubias para ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965. Le siguió la restauración integral de las viejas construcciones y la estructura urbana histórica, hasta que en 1978 le fue concedido el primer premio Europa Nostra que se otorgó en España, valorando la implicación completa del vecindario en la reconstrucción de los monumentos y sus 200 viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!